Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días. Hoy estamos acompañados justamente de nuestra presidenta, secretaria de la Comisión de Afectados y Derivados de la Antigua Internacional. Esto fue un sueño que comenzamos hace cinco años, el cual hoy venimos a decir y dar las gracias primeramente a Dios, a nuestras autoridades que tuvieron el apoyo ciegamente para llegar a este objetivo, porque no es fácil trabajar con el Estado. El Estado nos estipuló una forma de otorgar viviendas familiares a Encarnación, el cual por medio de un llamado nacional nosotros ingresamos. Hoy se hizo realidad una inversión de 1.900 millones de uraníes. Hubo en la ciudad de Encarnación donde dimos mano ahora más de 300 familias, 300 personales. Hoy son beneficiados 51 familias con su vivienda. A paquete, a entregar ventanas de blinde, piso, baño moderno, dos habitaciones, sala independiente, cocina independiente, un estar y una próxima ampliación para una tercera habitación. El proyecto consiste, y es por el Fondo Nacional de la Vivienda de Hábitat, que es un programa llamado Fonabis, el cual tiene una contrapartida de 5%, que es el costo total de un 80 millones, el costo de las viviendas, 76 millones, aporta el gobierno nacional, le regala a esas familias, porque ese no es reembolsable, es un dinero que el Estado le regala. Y 4 millones de uraníes que las familias pagan por su vivienda, el cual ellos tuvieron casi 3 años, 4 años, durante el proceso, juntar en una caja de ahorro y sacan a pagarlo. Hoy estamos felices ya en dar la noticia que más o menos 20 días se va a inaugurar para 50 familias. Ya van a firmar otras 50 familias que es de un primer paquete que ingresó hace 4, hace 5 años. Ese primer paquete consistía en 137, la calificación social salió de 99 familias, entonces eso es lo que se va a ejecutar. Y para fin de año tenemos unas dos partidas más, que ya ingresaron en otros llamados, el cual tenemos un proyecto de envergadura a 10 años, que ya lo estamos ejecutando en menos de 5 años, el cual son 230 viviendas sociales, un complejo habitacional. Yo creo que ya no es un sueño, hoy podemos decir que ya es una realidad, sino que es la forma de trabajar en conjunto, de las comisiones, organizarnos, las familias que realmente quieren y persiguen ese sueño. Y gracias a Dios hoy creo que tenemos una mejor oportunidad con estas autoridades también, que hoy podemos trabajar un poco más compactado. Hoy justamente también vinimos a firmar justamente la comisión de EDI por el contrato de un desembolso, un aporte también, aparte de la municipalidad que hizo, el cual en su época la Junta Municipal aprobó 151 millones de guaraníes para pozo artesiano, instalación de la red. En eso no incluye la caseta, no incluye los medidores de cada familia, pero ya por lo menos una gran parte de la infraestructura de lo que va a ser el agua potable para todo el complejo habitacional ya se va a desembolsar. Nosotros vamos a hacer 200 metros de pozo, más un tanque elevado de 20.000 litros con toda la conexión para 101 familias, para 51 horas y después para los 50 que se van a firmar. Ay, excelente. Nosotros ese aporte tuvimos... La palabra, sí. Me contás eso y después yo te hago una pregunta. Sí. Y el cual estamos felices por este logro. No fue fácil trabajar con el gobierno nacional, con el ministro. Muchas veces nos dicen, no hay plata, no hay desembolso, Hacienda no tiene. Y nosotros llegamos hasta el punto que nos fuimos a denunciarle con escribanos al ministro, nos fuimos a Anta Hacienda. Tuvimos a hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Esta comisión, pero hoy podemos entender el camino que tomamos. Y que si realmente las familias se ponen de acuerdo y podemos trabajar organizadamente, es posible todo. Nosotros tenemos este proyecto de gran envergadura. Siempre yo le digo a la gente, todo el mundo quiere una vivienda digna. Y el paraguayo, su compromiso y el deber de los gobernantes es otorgarnos a las familias esa infraestructura. Pero muchas veces las familias no entienden que deben de ponerse de acuerdo con documentaciones y con requisitos para que puedan ser beneficiario de esas viviendas. Y muchas veces ahí se malinterpreta. Y mucha gente dice, cupos políticos, acolorados, aliberales, ancuentristas. Esto no se trata de partido. Es una política social que nosotros queremos hacer entender a la gente. Que la necesidad no tiene color ni partido. Y nosotros tenemos que trabajar. En las familias que pasan, voy a ocupar esa vivienda digna. ¿En qué situaciones vivían antes? Sin nombrar a nadie. En alquileres. En alquileres, en terrenos de sus padres, donde están cinco o seis familias. Tenemos familias en situación de discapacidad. Tenemos familias que son re humildes, que no aportaron ni su 5%. Y la comisión trabajando con el grupo organizado. Nosotros le cubrimos hasta las documentaciones. Todas esas gestiones hicimos. Y nosotros no recibimos nunca ayuda de la municipalidad. Así como comisión, dinero jamás recibimos. De la Junta Municipal, del gobernador, de la EDI. Que insistimos con notas cada tres, cuatro meses. Nunca recibimos una respuesta. A pulmón fue. A pulmón. La comisión trabajó. Y hoy podemos decir, no hace falta que te dé el gobernador, ni la EDI, ni nada. Nosotros lo hicimos, luchamos. Y hoy podemos decir, sí se puede hacer. Y hoy agradecemos. Hoy agradecemos, primeramente hace cinco años, que el intendente, a pesar que le cerramos la municipalidad en esa época, nos dio las 10 hectáreas. Y la Junta Municipal también que luchamos. Y nos dio esta oportunidad. Y hoy es una realidad para los encarnacenas. Excelente. Muchas gracias. La buena noticia. Entonces, 51 familias que dentro de poco ocuparán esas viviendas tan lindas que fueron construidas ahí en zona de San Antonio y Pecorú, que ustedes pueden ver también en imágenes. Es la información para todos los seguidores. Muchas gracias.